¿Quién te hizo eso? La esposa tuya, ¿por qué? Mi esposa, ¿por qué? No, que estábamos compartiendo con un amigo mío, yo estaba en mi casa y ella llegó ahí con una amiga y unos hombres y llegó con el hijo mío entonces yo estaba ahí compartiendo con ella y ella se fue con el niño, yo la estaba llamando y ella me ha agredido con una servilla ¿En cuántas ocasiones te ha agredido ella? Dos veces, ¿tú te has acerellado en contra de ella? Sí, yo me he acerellado ¿Qué te dice la fiscalía? No, yo no le he dado seguimiento porque ella es la mamá del hijo mío pero ella sí, yo quería guardar el seguimiento porque ella ha intentado contra mi vida ¿Has intentado contra tu vida? Sí, dos veces Entonces te agredió ahora con una navaja Con una servillana, me tiró dos veces Me dieron 125 puntos ¿125 puntos? Pues yo no te pude jugar ¿Dónde ocurrió esto? Sin fuego, en San José San Lorenzo ¿Y ella dónde está ahora? No sé, no es su vecino ¿El nombre de ella? Ariel Nilo Pelora. ¿Tú dices que la vas a someter ahora? Claro que sí ¿Y qué te dicen los médicos de los ojos? No, que yo voy a ir abriendo el paso porque llevo hasta los ojos a la herida ¿Y la otra vez que te agredió? ¿Dónde te agredió? Me agredió físicamente ¿Y con qué? Me dio con un bate ¿Con un bate? Ella le tiró con un cuchillo también El mamá le tiró con un cuchillo también Dígame doña Ella fue la que fue a violencia de género A él le tuvieron un día detenido Porque ella fue a violencia de género Ella lo hizo Le hizo un papel Ella se quería ir para el carnaval Y después se quería ir para el carnaval Sí, eso fue en febrero del año pasado Ella llamó a la cosa Y puso la excusa De que él quería tener relaciones sexuales con él Y ella no quería Entonces a él lo tuvieron un día detenido ahí Pero ella Ella lo descaigó Ella le dijo que no Que no es así Que cuando bebe Pero Él no se había querellado Porque él nunca quiere hacerle daño Porque él la quiere mucho Aún así él la quiere Aún así él la quiere Pero entonces Ella dijo que ella iba a tomar las medidas por su propia mamá Y ella llevó al niño allá Y me lo dejó a mí Me lo mandó a mí para allá Y se puso a beber ahí frente Y ella tenía su plan hecho Era ella y un grupo Pues ya sabe cuáles son los otros Ok Eso ocurrió sin fuego Sí, también me empujó a mí Anoche Y fue porque Alguien se metió al medio Pero ella me empujó a mí Y me cayó atrás Para quitarme el niño Y alguien me lo quitó el niño Y la agarró